Hola, mi nombre es Lucía y soy el Innovation Manager de Teto en Bali. ¿Qué significa ser Innovation Manager? Bueno, lo que yo hago es ejecutar todos los programas que tenemos con empresas de innovación corporativa y de interemprendimiento y también llevo los proyectos de innovación a nivel europeo que tenemos con socios alrededor de Europa y también estar atenta y presentar subvenciones públicas para programas de aceleración y de emprendimiento de España. ¿Cómo me desenvuelvo como Innovation Manager en Teto en Bali? Bueno, con mucha comunicación con el resto del equipo, sobre todo con el presidente y CEO, Karel. Con él fijamos los objetivos del programa y luego yo me encargo de que esos objetivos se cumplan. Entonces yo hablo mucho con el cliente, yo organizo los eventos y estoy en la ejecución y también es mucho tirar un poco de otros programas que tenemos como la Startup School, hablo con la persona a cargo de la Startup School y también muchas de las otras tareas que tengo como Innovation Manager es estar atenta a las iniciativas y oportunidades que hay alrededor mío y atraparlas en cuanto salen. Y siempre estar buscando posibilidades nuevas para los programas que estamos llevando. Retos que me ha supuesto este trabajo es sobre todo lidiar con la responsabilidad que es lidiar con los clientes y saber que el éxito del programa depende mucho de mí. Eso es algo que ha sido un poco un reto más como de formación de carácter y que me está gustando mucho de lo que estoy aprendiendo del trabajo. ¿Y cuál es el puesto imprescindible para mí en Tetón Bali? Es el del CEO, que es el que nos mantiene a todos con los ojos en la meta. Es muy fácil irnos por las ramas y además, sobre todo en lo que hacemos, viene mucha gente a pedirnos favores o a pedirnos para hacer cosas nuevas y Karel, el CEO, nos ayuda siempre a mantenernos en el camino y a fijar los objetivos y a separar bien qué tiene que hacer cada uno para llegar a esa meta. Entonces yo creo que sin él estaríamos un poco como por todas partes. La fórmula que funciona en mi equipo es apoyarnos entre todos en todo. Nunca estoy yo sola en un programa, por más que yo sea la líder del programa en sí, siempre sé que puedo contar con la gente de mi equipo para diferentes partes del programa. Si estoy muy agobiada, que me pueden ayudar con una presentación. Entonces es crear esa... Lo más importante para mí es crear esa situación en la que todo el mundo está cómodo pidiendo y ofreciendo ayuda.